Ahora ya entran en pista Nanook y Paco, el corazón de este equipo. Muy bien, Nanook. Muy bien. Muy bien, Nanook tiene dos años y vive por y para el frisbo. Muy bien, Nanook tiene dos años y vive por y para el frisbo. Muy bien, Nanook tiene muy claro cuál es su premio y por qué trabaja. Muy bien, Nanook tiene dos años y vive por el frisbo. Muy bien, Nanook tiene dos años y vive por el frisbo. Muy bien, Nanook tiene dos años y vive por el frisbo. Muy bien, Nanook tiene dos años y vive por el frisbo. Muy bien, Nanook tiene dos años y vive por el frisbo. Muy bien, Nanook tiene dos años y vive por el frisbo. Muy bien, Nanook tiene dos años y vive por el frisbo. Muy bien, Nanook tiene dos años y vive por el frisbo.